qué tal qué tal señores muy buenas noches bienvenidos al canal de su amigo y servidor michigan diggers el día de hoy señores tenemos un vídeo bien interesante quiero aclarar qué respeto el trabajo de cada uno de las personas que se dedica a hacer este tipo de vídeos así para que no se me ofenda nadie no es nada personal no hay nada contra nadie es simplemente mi punto de vista pero yo creo que es un tema bien importante que se tiene que tocar señores cometemos algunos errores nosotros como espectadores como suscriptores cometemos el error de creer demasiado en las personas que se dedican a hacer vídeos primero que nada señores quiénes son las personas que están haciendo vídeos en realidad conocen este tipo de personas en realidad conocen alguna esa persona ha estado en un libro ha sido un numismático está en alguna asociación numismática esa persona es una persona realmente importante que podemos confiar en sus palabras bueno señores ese es el primer error que cometemos no conocer a las personas que estamos confiando en ellos al nosotros entrar a ver algunos de sus vídeos y ver la información que nos están dando entonces ahí está el primer error no conocer a la persona que nos está dando la información bueno lamentablemente señores las personas que hacen vídeos son muchos de los que hacen vídeos son personas como tú y yo la única diferencia es de que ellos pueden voltear su celular ponerlo una moneda abajo leer el libro rojo y decirte la información que existe esa es la única diferencia pero bueno en el youtube ya la mayoría de las monedas valen miles de dólares en el youtube nosotros podemos hacernos millonarios encontrando una moneda realmente esto es gracias a dios a nosotros como creadores de contenidos señores nos nos pagan muy bien nos pagan muy bien su servidor tiene un vídeo donde yo hemos demostrado lo que pago más o menos cuánto lo que te pagan este para la cantidad de suscriptores que tienen esos canales que no sirven para nada están generando yo les aseguraría hay una página que voy a tratar de dejarles en la descripción para que ustedes vean cuánto dinero gana cada una de las personas que hace vídeos ahora porque les digo esto porque tú y tú y tú si tú puedes hacer un vídeo meterlo al youtube y tratar de hacer un canal y generar ingresos ahora dónde está la diferencia la diferencia está señores en la ética en la ética profesional en la moral que tengas en los valores en los principios que tenga cada una de las personas para dar buena información para usar el poder como tú como comunicador dice por ahí estaba leyendo un compañero que respeto mucho que dice tener seguidores en las redes sociales es un poder y si señor es un poder nosotros tenemos alcance hasta ciertos no sé miles cien mil doscientas mil trescientas mil visitas un millón de visitas no lo sabemos pero el tener ese poder es una responsabilidad grandísima señores es una responsabilidad grandísima y hablando el tema que nosotros nos rodea que son las monedas los billetes la nomismática nota filia como tú le quieres llamar ese es un poder que nosotros tenemos que saber aprovechar dice las decisiones que se tomen en las redes sociales se tienen que hacer por bien común y no por lo que me convenga a mí y eso es muy cierto señores nosotros no podemos tomar decisiones señores para dañar al suscriptor o para engañarlos o para aprovecharnos ahí es donde entra la ética de lo que tú estás haciendo yo soy comunicador llámenme youtuber comunicador coleccionista numismático como ustedes quieran llamarme yo tengo ese poder y como yo lo aproveche o como yo lo utilice eso depende de la moral de los valores y de los principios que yo tenga lamentablemente muchos de estas personas no tienen nada de eso ni siquiera conocen la moral ni la ética no conocen esos valores que tienes como persona para poder dar lo mejor de ti para que las personas que te estén viendo para lo que tú estás comunicando llegue con una enseñanza sin engañar que llegue realmente como es o como debe ser señores y así es lamentablemente hay muchas personas así que se aprovechan de la gente que no tiene conocimiento y es un tema bien delicado señores pero como lo dije al principio no lo tomen personal es mi punto de vista y quiero compartirlo porque es un tema están saliendo personajes nuevos youtubers nuevos y no tienen nada de malo señores yo los he invitado todo el tiempo se gana bien llegar a bien ya cuando éste tienen una cierta cantidad de suscriptores y si tienes el carisma y si compartes buena información puedes llegar a ser alguien en la vida y generar buenos ingresos y eso no tiene de malo señores pero bueno hay un dicho que dice es muy es mucho más fácil escúchalo bien pongan mucha atención porque esto es muy importante es mucho más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado y en este caso yo lo que estoy tratando de hacer es convencer a usted que ha sido engañado y es mucho más difícil a que yo lo engañe así que nos despedimos con ese con ese dicho señores se lo voy a leer una vez más es mucho más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado porque les digo esto señores lamentablemente yo comunicador no tengo ética no tengo profesionalismo me vale gorro yo veo son sobre mis intereses y a mí me vale si tú aprendes o no aprendes este y si y si puedo te voy a fregar de qué manera te voy a fregar saben qué señores no se ve bueno esta botellita es del año 1800 y algo y como yo soy este Nostradamus esta botellita va a subir de valor y va a valer mil dólares el próximo mes pero bueno el sábado yo tengo subasta y se las voy a vender en 100 dólares así que no desaproveche lo que estoy haciendo es incitarlos a gastar su dinero en cosas que no deben de gastar o obvio como comunicador tengo ese poder de venderles cosas y voy a meterles cosas por los ojos sabiendo que estoy haciendo mal porque él realmente los valores no son entonces dónde queda la ética y el profesionalismo de la persona que está comunicando o que te está enseñando valores precios pero si el mismo te está fregando entonces es un tema delicado lo sé pero yo estoy abierto señores les estoy dando la cara para recibir las las críticas pero bueno señores ya para terminar el youtube no es una guía numismática usted no puede entrar a buscar información sobre los precios de unas monedas quiere saber dónde vamos a tratar dejar en la descripción del vídeo donde usted puede entrar las dos páginas confiables que existen en internet usted le mete en google su moneda y ahí le va a aparecer toda la información que usted busca los libros al igual para los billetes señores en los billetes también yo les puedo decir que este billete vale 100 dólares así yo lo pongo en ebay de venta y no falta quien llegue y me lo compre porque ya yo le dije que valía entonces él lo miró ahí y dijo ah pues me dijo michigan que valía entonces lo voy a comprar y eso es aprovecharse y eso no tener ética ni profesionalismo así que señores yo me despido muchas gracias por su atención era un vídeo diferente rápido y pues esperemos que le guste recuerden que estoy abierto para las críticas déjenme su comentario abajo los esperamos en un próximo vídeo traemos muy buenas piezas para mostrarle y muy bien muy buenas piezas para platicar después de los valores así que señores me despido muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima saludos y 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 cuando lo hacemos siguen entrando suscriptores y ya no podemos ya no podemos como no se se me fue la onda señores en estos días ahora todas las monedas tienen un gran valor si entramos a la a la guía del youtube disfruta los videos pero estan con el estres de llegar a tener alcance disfruten disfruten todo y un dia se van a dar cuenta wow tengo 3000 suscriptores 4200 ahora y ahi se van a sorprender y ahi